Otra noche, tan otra noche, girl Quiero llevarte a ese lugar Donde nacimos, tú y yo Ay, mami, tú sabes que yo te deseo Ponte bonita que a las 12 te veo Vamos a recordar los tiempos del perreo El belloqueo Puede que ya estés con otro Pero no olvides lo rico, bebé Que lo hacemos nosotros Tú sabes que soy el dueño de tu piel Pero no te me vayas así Quiero otra noche para amarte Decido y empiezo a extrañarte En el fondo tú me quieres sentir ¿Qué esperas pa' besarme? No te gusta, no puedo engañarte Otra noche Dame otra noche, girl Dame otra noche, my girl Quiero llevarte a ese lugar A ese lugar Donde nacimos Tú y yo Tú y yo Es que contigo yo me siento fine Vamos a hacerlo y que de fondo suene red, red, one, yeah Sé que te encanta lo tropical Como un goquito en la playa conmigo en Mazatlán Otra noche Me gusta cuando me bailes así Tan suave No quiero que todo esto acabe Tienes todo eso que me encanta y lo sabes No quiero que todo esto acabe Mejor vente pa' acá Si te vas, pues voy pa' allá Que me pongo mal Es que no es normal Que te hagas del dolor Si estás conmigo Sabes que la pasa rico, mami Yo solo te pido Otra noche Dame otra noche, girl Dame otra noche, my girl Quiero llevarte a ese lugar ¿Dónde nacimos? Donde nacimos Tú y yo Tú y yo Otra noche Dame otra noche, girl Dame otra noche, girl Dame otra noche, mami Quiero llevarte a ese lugar Donde nacimos Red wine, red wine It's two tracks, baby